Puntualmente acá en el casco histórico estamos ya en la última etapa de la ampliación del centro de salud. Ahora dos meses atrás inauguramos la ampliación del centro de Barrio Mitre. Ahora estamos en la culminación de este centro de salud, ya tenemos el equipamiento, bueno, estamos en los últimos detalles, con plata que obviamente la que recibimos nos alcanzó para la mitad, fuimos poniendo nosotros la comuna y bueno, sacando pesito por pesito para poder inaugurar esta ampliación que es importante. También, bueno, hace 15 días atrás tuvimos una reunión con los vecinos por la 21 vivienda que estamos haciendo de casa propia en el barrio Rincón de Pavón, que son sobre terrenos que la comuna vendió del programa Acceso a la Tierra. Así que bueno, hemos hecho un plan junto con los vecinos, que también quiero destacar que los 21 beneficiarios lo hemos juntado y hemos diseñado el plan de TEA de tres viviendas por mes y que lo acordaron entre los mismos vecinos, que eso es importantísimo porque van a ser vecinos, la solidaridad que tuvieron, interactuamos criterios de quién tenía prioridades por los alquileres, urgencias. Así que bueno, la verdad que nos vinimos muy contentos y muy satisfechos de la voluntad que tienen los vecinos. También, bueno, en el área industrial ya nos anunciaron, nos llamaron desde la empresa provincial de la energía que el 24 de julio se firmó el acta de inicio de obra de la obra, que realmente cuando se firma el acta de inicio es para empezar a retirar los materiales, que la empresa ganadora, una obra de casi 91 millones de pesos que licitó la provincia para hacer la red de media de atención que va a ir al área industrial y aparte todo lo que es esa zona va a dejar con red de media de atención. Y bueno, después tuvimos una reunión por lo del cajero automático, estuvimos con la gente de la provincia y bueno, ya nos mandaron los modelos, ya vinieron a hacer la inspección, así que estamos avanzando un poco en la firma del convenio, la verdad que es una noticia importante, yo pienso que la secundaria y la firma del convenio con lo del cajero automático va a ser para pavón cosas que, deudas históricas que veníamos teniendo preparándonos para el 19 de agosto, que en Barrio Mitre va a ser el festejo del Día del Niño como hacemos todo el año, poniendo colectivos en los barrios, tanto en Rincón como acá en el Caco Histórico para llevar con sorteos de bicicletas, bueno, con un montón de participación de toda el área de la comuna y con el área de cultura, trabajando muchísimo en esto acá, así que bueno, armando el 17 de septiembre que es la fiesta de la batalla, así que bueno, y en el medio de todo esto, bueno, obviamente los procesos electorales que la comuna afronta, pero bueno, siempre trabajando, bueno, estamos en un contexto inflacionario que a las comunas no ha debilitado mucho, pero bueno, haciendo el mayor esfuerzo para poder pagar los sueldos en tiempo, en términos, de cumplir con los proveedores y bueno, y de ser responsable y de no encarar cosas que por los fondos y por los presupuestos no se puedan hacer. Pepe, bueno, justamente mencionabas acerca de los procesos electorales que está atravesando el pueblo, la provincia, el país entero, ¿por qué análisis haces de tu amplio triunfo en las elecciones primarias y bueno, por supuesto también, por qué no en otras escalas? Bueno, primero agradecerle a la gente de nuestra localidad que sacamos casi en estas pasos el 84% de los votos, realmente un acompañamiento muy fuerte en nuestra localidad y eso lo queremos agradecer y nos pone contentos que un pueblo, y también nosotros siempre tenemos buena relación con la lista opositora, con los que participan y siempre invitándolos a que sean parte, a que tiren ideas, a que sean parte del proceso del crecimiento que viene llevando adelante nuestro pueblo y mucho compromiso de la gente. Así que bueno, a nivel local ese agradecimiento y después, bueno, obviamente los números están a la vista que el peronismo, nosotros como espacio político, como oficialismo, nos ha hecho una buena elección que bueno, que es muy difícil revertir la elección a gobernador de Maximiliano Pujaro y bueno, la categoría de diputado va a ser un poco más peleada, pero bueno, con un frente con espacios políticos importantes como es el pro, el radicalismo, el frente, el socialismo, ¿no es cierto? que contra el espacio nuestro, pero bueno, me parece que lo que hay que plantear es un poco lo que se hizo obviamente no convenció a la gente, hay que ser realistas, yo digo que cuando uno analiza cuando hace análisis político lo primero que tiene que hacer es ver hacia dónde tuvimos el error obviamente no hemos convencido, hubo billetera a Santa Fe, hubo boletos estudiantil gratuitos, muchas obras públicas pero bueno, la agenda de la gente tiene otras prioridades, puede haber sido la seguridad, puede haber sido el acercamiento de las comunas, de los municipios hacia la gente, hubo mucha obra por ahí de infraestructura pero con índice provincial y no tanto local, así que bueno, hacer esa lectura y bueno, y ver que también vienen elecciones nacionales donde se van a discutir dos modelos de país, donde uno ve que hoy la Argentina está pagando también un poco el precio de un endeudamiento de hace el gobierno anterior de casi 44.000 millones de dólares y donde hay un gasoducto que cuando empiece a operar le va a empezar a ahorrar anualmente a la Argentina entre 4.000 y 4.500 millones de dólares que es menos plata que la Argentina tiene que sacar y que en dos años eso va a quedar parejo y la Argentina va a poder empezar a tener gas más barato para su industria o exportar el litio es un recurso que también la Argentina lo tiene que explotar y que bueno, y que depende qué modelo de país queremos, pienso que hay un gobierno nacional y popular que es el gobierno que hoy lleva adelante Alberto Fernández que no ha dado respuestas en cuanto a la inflación ni a lo que es el bolsillo de la gente, pero que uno aspira a que lo que viene un poco va a... esos recursos van a estar en manos del Estado y que eso tiene que ir en mejora de la gente y que obviamente uno entiende que si el espacio político opositor es el que gana su mirada siempre es de privatizar y de poner en manos de los que mejor viven estos recursos y que uno no quiere eso para nuestro hijo, para nuestro nieto, así que se va a discutir un modelo de país que acá no pasa ni por candidato sino que pasa por qué país queremos y bueno, y lo que ha pasado en la provincia es un fiel reflejo para que el peronismo haga una lectura política de esto acá y vuelva a reorganizarse y hacer propuestas mejoradoras y superadoras de la que viene hasta ahora porque esto no se gana hablando mal de los que están o de los que van a entrar, sino de convencer, o sea, explicarle a la gente por qué uno está convencido de que el Estado tiene que estar presente en los lugares. Pepe, mencionabas lo que viene, justamente lo que viene es Sergio Massa, presidente. Sí, sí, nosotros dentro de, obviamente, en la interna vamos a acompañar a Sergio Massa, me parece que es una persona que en el peor momento de la Argentina ha tomado como el Ministerio de Economía y ha tenido decisiones políticas para poder calmar lo que se venía y que me parece que tiene esta mirada de que los recursos y que lo que le viene a la Argentina, no te olvides que la Argentina tuvo dos años de pandemia, tres años de sequía, cosas que son muy difíciles que se vuelvan a dar y que lo que viene es alentador y que toda esa mejora y todos esos recursos que tenga el Estado siempre tiene que estar para que le mejore la vida al trabajador. Y me parece que, más allá que, te vuelvo a repetir, en este momento, nuestro espacio político no puede estar dando esa respuesta. Me parece que las propuestas que vienen de la mano de Massa o la que viene de otro lado, las del otro lado son privatización, ajuste, reducir el derecho, y me parece que la Argentina tiene que ir a una ampliación de mejora para los trabajadores que para lo que luchamos todos. Gracias. Gracias.